Exholt La División de Salud Animal de la Farmacéutica Transnacional MSD presentó su nueva herramienta para la salud en las explotaciones avícolas, una solución oral que contrarresta las infestaciones de ácaros. Y creo que el tema de las infestaciones por ácaro, sabíamos que estaban ahí, pero no se había tocado a fondo. Bueno, nosotros estamos buscando que el avicultor utilice el producto como un mecanismo para poder producir alimentos seguros. Con una afluencia cercana a los 100 asistentes, este lanzamiento incluyó siete ponencias de especialistas y académicos que pusieron en contexto los problemas que genera este tipo de afectación en el sector avícola, el cual dicho sea de paso, en México aporta 37% del Producto Interno Bruto Pecuario Nacional. El segundo beneficio va orientado al bienestar de sus trabajadores y por otro punto, bienestar en las aves que les va a producir al avicultor producir más huevos y ser más rentables. El impacto en el bienestar en las aves repercute directamente en qué tan rentable o qué tan productiva es una explotación. Y en el entendido del nivel de producción que tiene México, tanto en carne de pollo como en huevo para plato, desde MSD entienden la importancia de poner foco a este tipo de afectaciones. Yo creo que MSD, Salud Animal, desde el lanzamiento de Exol, que se realizó a nivel mundial el año pasado en Edimburgo, ha ido avanzando mucho en la investigación de estos ectoparásitos, dónde están, qué ocasionan, entonces creo que la audiencia estuvo muy interesada. Por su parte, Taylor Barbosa, director global de Mercadotecnia para el negocio de aves, destacó como punto clave de la herramienta Exol la facilidad para su aplicación. El primero antiparasiticina en avicultura que se puede usar a través de agua, entonces un manejo totalmente sencillo, simple, de poner el producto vía agua de bebida y tener garantizado el control por más del 99% de reducción de los ácaros. Cabe recordar que México contaba hasta 2017 con una parvada nacional de 523 millones de aves, de acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores. De ahí la importancia e interés que los productores están tomando a este tipo de herramientas. Platicábamos que las infestaciones de ácaros hay dos principales especies a nivel mundial, el ácaro rojo que está mayormente presente en Europa y el ácaro negro que está presente en América Latina, mayormente en México. Que les ocasiona muchas molestias a las aves, son picaduras que les generan dolor, que les generan estrés, con lo cual se cae la producción de huevo. Garantizando que estas aves tengan una mejor productividad, una mejor calidad de vida y también los productores que aquí también trabajan con estas aves, tengan una mejor posibilidad de manejarlas. Con dos vertientes principales, el bienestar animal y el manejo seguro por parte del personal operario en las granjas, llegó Exolta a México, siendo el tercer país en Latinoamérica en presentar la oferta de MSD. Un producto que va a nos traer la posibilidad de una forma extremadamente eficaz, conveniente, de controlar los ácaros de las aves. Estamos siendo pioneros en esto del control de ácaros, en el bienestar de las aves, en la salud de los trabajadores. Con dos días de convivencias, experiencias en campo, estrategias de control y oferta comercial, lo que dejó este encuentro entre MSD y los avicultores, fue la posibilidad de sumar una opción más a la sanidad en la avicultura nacional, que el año pasado cerró con la producción de 6.1 millones de toneladas de productos avícolas. Los dejamos con el mensaje final que el equipo de MSD envía a un sector que aporta 63.8% a la producción pecuaria nacional. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Los invitamos cordialmente a acercarse a cualquiera de sus representantes de MSD Salud Animal en nuestro sitio web o con nuestros distribuidores para conocer más de este producto que está revolucionando la forma de producir huevos en la avicultura a nivel mundial.